En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Estamos, amigos, ya listos para poder compartir este espacio, iniciando esta nueva semana de labores. Y gracias a cada uno de ustedes, me imagino, y en casa, a quienes también nos pueden observar en el resto del planeta. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que usted nos pueda sintonizar a través de este medio digital La Voz del Sur y de su espacio, Escenario. Aquí estamos de lunes a viernes desde Ecuador, para quienes nos siguen fuera de nuestro territorio nacional. Vamos, como siempre, a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien ya está listo también para dialogar con nuestra invitada el día de hoy, digo, la noche de hoy. Así que, mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Como siempre, un saludo cordial para ti, Leonardo, y gracias a nuestros amigos que nos acompañan, que nos siguen, a través de este importante canal virtual desde Catamayo. Ya lo mencionaste, iniciamos esta semana, y como siempre lo hacemos, con pie firme, porque ese es el deseo de todos, de que esta semana sea muy positiva, a pesar de muchas realidades. Vamos a dar la bienvenida en esta ocasión a una invitada especialísima, muy querida acá en nuestro cantón Catamayo, una profesional a carta cabal, y por supuesto, una mujer emprendedora. Ella es Miriam Elizabeth Cumbicos Loarte, a quien hemos extendido la invitación, y gracias por su gentileza de acoger la invitación, y estar aquí presente para contar. Miriam, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches a Ramiro, Leonardo, y toda la audiencia que nos está observando en este momento. Miriam, usted está muy cerquita de nosotros, me parece que acá en la parroquia San José, si no me equivoco, o bueno, ahí nos va ubicando usted nosotros, para poder saber dónde es lo que usted está, se encuentra ahora, y también, Miriam, quisiera que me cuentes o nos cuentes a todos quienes estamos acá, atentos a tu comentario. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste especialmente? Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por esta excelente tarde, por este hermoso programa, y gracias por la invitación que me han hecho. Asimismo, bueno, yo nací aquí en Catamayo, mis estudios de la escuela lo realicé en la escuelita Gabriela Mistral, número uno, posteriormente continué en el colegio Nuestra Señora del Rosario, y estudiando por razones económicas, y bueno, a nivel general de todo el país, he tenido que viajar a otro lugar como es España. Bueno, también, Miriam, entonces, usted experimentó esta parte, esta vivencia de ser emigrante, de haber salido de nuestro país. ¿Qué le llevó a salir de nuestro país en ese momento, Miriam? Bueno, de forma general, la situación que se tornaba a nivel nacional económica era difícil. En ese momento se me brindó la oportunidad de viajar a España, gracias al apoyo de mi familia que está en el extranjero, mis tías que siempre me han apoyado, pues me invitaron. La situación económica aquí era un poco difícil. ¿Y qué año fue eso? Por tanto, fue en el 2002, directamente una vez que finalicé mis estudios y me gradué de bachiller, viajé a España. Como le decía, una situación económica difícil para todo el país. Entonces, entonces ahí fue cuando viajé. Bueno, y pese a tener familia ya en este caso en España, ¿cómo fue, cuéntenos, cómo fue su experiencia de pisar una tierra desconocida, con gente, con otras culturas? Bueno, yo creo que para todas las personas que nos ha tocado emigrar, en principio es difícil y dura, porque dejar nuestro núcleo familiar, dejar a nuestros padres, hermanos, en el caso de mi hermana, fue difícil. Emocionalmente sientes que te quedas un poco solo. Pero tenía la esperanza ahí, y eso fue lo que me ayudó a salir adelante, porque estuvo allá mis tías. Ellas me apoyaron para salir adelante. Entonces, cuando llegué a España, pues tenía 17 años. Entonces, era una jovencita que quería conocer mucho, tenía muchos sueños, y decidí trabajar. Mi tiempo al máximo lo invertí en mi trabajo. Y mi inspiración siempre fue volver. Realmente yo nunca me sentí bien allá. Yo creo que nadie que nos ha tocado emigrar, nos sentimos al 100% plenos en una tierra ajena. Porque siempre, a pesar de todas las oportunidades, comodidades, y el buen trato que nos den otros países, siempre vamos a extrañar nuestra tierra. Entonces, era algo que yo anhelaba, volver a mi querido Catamayo, a mi querido Ecuador. Entonces, siempre en mi mente estuvo este objetivo. Fue difícil, como le decía, a nivel emocional, porque las costumbres cambian totalmente. Aquí tenemos un tipo de dialecto para empezar. Aquí se hablan otras palabras, mientras que allá es otro vocabulario, otro dialecto. También la gastronomía es totalmente diferente. Entonces, fue adaptarse y continuar. Porque la vida es un viaje. No podemos quedarnos llorando tristemente. Tenemos que continuar. Hay que agradecer. Yo soy muy agradecida con Dios, porque el haber viajado a España me brindó conocer un mundo diferente, un mundo lleno de oportunidades, lleno de aprendizaje. No llene. Yo, al menos, volví con una mente abierta, con muchas ideas, con muchos sueños, que aprendí allá, pero los quise aplicar aquí. Quizá ese fue el mayor logro, ¿no?, de haber podido tener el contacto con otra, quizá con gente, con culturas de un nivel, digámoslo así, un poquito más elevado. Y más que todo, pues, abrir ese abanico de ideas que tú dices, y poder traerlas y trasladarlas acá a nuestro lugar. ¿Y cómo fue ese momento? ¿En qué actividades o más bien cómo te trataron las personas que te ofrecieron un trabajo, una oportunidad, te sentiste bien, hiciste las cosas quizá un poco obligada, pero tú en tu corazón tenías el deseo de algún momento regresar con esas experiencias y esas nuevas capacidades para emprender acá en Catamayo? Bueno, debo de agradecer, porque España siempre me ha dejado muy buenos recuerdos. En general, la gente allá es muy culta, muy trabajadora. Tuve la oportunidad de llegar a trabajos, como todos, yo creo que empezamos desde abajo. Siendo bachiller, no tenía muchas opciones a nivel profesional. Por tanto, como muchas mujeres, llegué a ser este ama de casa, a encargarme de la limpieza, organización de una casa. Pero poco a poco, mi instinto, mis ganas de salir adelante, me fueron llevando más allá. Con la bendición de Dios, llegué a ocupar cargos, desde mi punto de vista, importantes, ya que pude trabajar en un banco en atención al cliente. Ah, qué bien. Y también pude ser gerente en una empresa de pizzería. Entonces, esto me llevó a tener un objetivo más claro y una mente más abierta de cara a lo que quería hacer en futuro y a ganar mucha experiencia. Sí, sí, por supuesto, claro. ¿Y qué tal esa experiencia del instituto? Me parece que donde aprendiste es esto que tiene que ver con la asesoría de imagen. ¿Cómo te fue? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, en principio, como ya había terminado el bachiller, pues tenía que homologar los estudios para poder continuar una tecnología en España. Realicé todo el trámite correspondiente y ingresé. Debo de recalcar que para los inmigrantes es difícil obtener un lugar de estudio en España, ya que por cada 20 alumnos solo puede entrar un inmigrante. Entonces, ahí tiene mucho que ver las notas. Entonces, lo que me ayudó fue el puntaje que obtuve en el bachillerato, el puntaje general. Logramos acceder a esa planta de estudio tres inmigrantes o tres personas latinas y una de ellas era yo. Entonces, desde ahí aprendí lo que es asesoría de imagen. Es una formación técnico profesional de dos años. Fue muy bonita porque realmente siempre tuve ganas de seguir aprendiendo. Por un lapso de tiempo, mientras me legalizaba en España, tuve que dejar de estudiar y me dediqué a trabajar, ¿no? Entonces, retomar mis estudios, retomar algo que me ha gustado. Desde siempre he tenido una pasión por la moda, pasión por asesorar. Entonces, es algo que lo llené estudiando asesoría de imagen. Y además tuve la oportunidad de conocer excelentes personas. Tuve los compañeros tanto latinos, ecuatorianos, españoles. Entonces, fue una experiencia muy bonita y enriquecedora a la vez. Me imagino que cuando fuiste pequeñita, una niña, te gustaba jugar a las modelos, posiblemente. Te gustaba ya esta situación de las modas y eso. ¿Es así, Miriam? Así es, Miriam. Te comento que desde pequeña siempre estaba haciendo, bueno, haciéndoles vestidos a mis muñecas. Como mi mami es modista, siempre tenía algunos retazos de vestidos que ella cosía. Entonces, yo me encantaba jugar, diseñar modelos para mis vestidos. Me fascinaba las combinaciones, las texturas, observar los modelos. Bueno, no sé si recuerda que hace tiempo los catálogos venían impresos de los modelos que querían que se los hagan. Entonces, pues imagínense, mi sueño era ver esos vestidos plasmados desde pequeñita tuve mucha pasión por los vestidos. Y siempre me ha encantado los vestidos, vestir a las personas, los asesorales. Eso creo que es uno de mis sueños hechos de acá. ¿Eso le gustaba tal vez a tu mami? ¿Tu mami era costurera? ¿Le gustaba esta parte, este arte, tal vez? Sí. Mi mamita es modista. Entonces, sin darse cuenta, ella me impulcó el amor por el arte de... de coser, por el arte de crear. Entonces, ella, pues, a lo mejor mi cuenta se daba. Porque, claro, de los retazos que quedaban, yo siempre los cogía para poder coser y para hacer mis diseños, mis travesuras. Claro, y en algún momento, en algún instante también te lastimaste quizá el dedo con la aguja. bueno, hiciste alguna situación que de pronto también causa dolor porque no hay logro, no hay triunfo sin sacrificio, sin dolor. Perdón, no le escuché. Me preguntaba, bueno, decía que a lo mejor en ese tipo, en esos momentos de aprendizaje, de curiosidad, también de pronto como que te lastimaste el dedito con la aguja, pero cosas así que nunca te hicieron retroceder o decir, bueno, esto no es para mí y nunca truncaron tus sueños. Al contrario, seguiste adelante, ¿no? Sí, bueno, en principio, alguna travesura grave que recuerde, no, todo lo contrario. Mientras más hacía diseños, mientras más veía las telas, más me emocionaba, más segura estaba de lo que quería hacer, una de mis pasiones, que es crear, hacer vestiditos, bueno, las muñecas todos los días les cambiaba de vestidos porque cada día tenía una nueva idea por crear. Por tanto, esta situación no se dio en mi vida, gracias a Dios, de retroceder todo lo contrario. Fue una hazaña y fue un gran logro para mí continuar. Así es este, Miriam. Bueno, y aparte de eso, llegó un momento en que tú también decidiste seguir una especialidad en lo que tiene que ver con psicología y cómo nace también este deseo, este interés por esta carrera. Bueno, este es otro de mis sueños. Desde, bueno, cuando estuve en el colegio, concretamente en sexto curso, tuve la bonita experiencia de hacer mi proyecto en el Centro de Discapacitados de aquí de Catamayo, fue una experiencia realmente enriquecedora porque me pude dar cuenta que somos muy afortunados de ser sanos, completos, mientras que hay otras personas que tienen alguna discapacidad y aún así son muy felices. Entonces, yo veía en esos niños su alegría, su espontaneidad, sus ganas de continuar aprendiendo a pesar de las discapacidades que ellos presentaban. Entonces, eso fue algo que siempre lo llevé grabado. Mi profesor, que en paz descanse, Johnson Ramón, fue uno de las personas que me motivó y a día de hoy sigue siendo, aunque ya no esté con nosotros, un gran ejemplo a seguir, ya que él siempre se dedicó a ayudar a los demás, ayudar a estos niños que mucho lo necesitaban. Entonces, esta parte se quedó ahí como reservada, siempre tuve esas ganas de seguir estudiando psicología infantil para poder de esta manera entender y en su momento Dios lo permita ayudar a niños que están sufriendo este tipo de problemas. de discapacidad y discapacidad. Así es, Miriam, y sobre todo en estos tiempos donde más se requiere este tipo de ayudas especializadas en lo que tiene que ver con psicología. Así que, pues bueno, yo creo que es también una gran opción y de gran responsabilidad también, Miriam, porque no se trata de otra carrera, por ejemplo, un especialista que ha sido en vehículos, por ponerlo así, no se trata de manejar cosas rígidas, sólidas, que no tienen vida. Acá es con las personas, entonces, tu trabajo influye muchísimo de forma positiva como también negativa cuando estás trabajando con las personas. Claro, por supuesto, yo creo que es una gran responsabilidad porque uno tiene que dar el ciento por ciento para poder ayudar a que estas personas intenten retomar su vida normal y sueñen y tengan las mismas oportunidades de todos. Entonces, yo creo que deberíamos ese talento que tienen algunas personas por ayudar en esta rama, deberíamos de saberla encajar más que todo para poder ayudar a los demás. Continuamos aquí en el programa escenario en rostros que dejan rastros y uno de esos rostros es el de Miriam que en esta noche nos está contando, compartiendo parte de su vida, su trabajo, su historia como ser humano, como mujer, como emprendedora de Catamayo. Miriam, para terminar este punto respecto a tu carrera profesional como psicóloga, quisiera que nos digas qué es lo que más trabajo te costó quizá dentro de la carrera, qué es lo que más te costó aprender en cuanto a materias, en cuanto a qué sé yo, traslados, la situación económica, qué es lo que más duro se te hizo dentro de la carrera. Bueno, Ramiro, yo a esta carrera la estudié a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja, ya que esta tiene una sede en Madrid, España. Entonces, mientras trabajaba, me dedicaba a estudiar. Lo difícil fue que al ser una carrera un 50% práctica, la tuve que seguir a distancia. Por tanto, no es lo mismo tener un profesor el cual te explica todas tus dudas, al cual lo ves diariamente y le puedes hacer preguntas, sino tú mismo ser tu profesor. Entonces, esto fue la parte que un poquito me costó debido a que todo lo tienes en textos y tú mismo tienes que investigar las dudas que tienes tú misma, resolverlas y presentarte a un examen. En ese momento no había todavía tutorías, prácticamente todo se manejaba a través de correo electrónico. Tenías alguna duda, pues la escribías, te la contestaban, pero no es lo mismo que algo directo o presencial. Ese fue un poquito el sobresfuerzo que tuve que hacer, pero en general fue muy satisfactorio llenar a través de los estudios algunas ideas, concretar mis sueños, que era uno de ellos, graduarme como licenciada en psicología infantil. Y también una de las adversidades que se me presentó fue compaginar trabajo y estudio, ya que la situación era un poco difícil. Muchas veces tuve que no dormir toda la noche para poder hacer mis deberes, terminar a lo mejor mi jornada laboral a las ocho de la noche y prepararme para continuar estudiando. Yo creo que el sacrificio es lo que nos engrandece y lo que nos hace ser más fuertes. Completamente de acuerdo, Miriam. Así es, el sacrificio nos lleva de alguna manera al final, aunque sea tarde, tarde o temprano nos lleva a saborear el éxito, pero siempre con esfuerzo, con sacrificio. Miriam, ¿qué opinas tú? ¿Qué criterio tienes a esta frase que muchos dicen, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Bueno, muchas veces tienes necesidad de ir a un psicólogo, te recomiendo a un psicólogo, pero escuchas decir, ¿para qué voy a un psicólogo si no estoy loco? Bueno, yo creo que al psicólogo no tienen que acudir precisamente personas que se encuentren en un estado de loco, como dices, entre comillas. No, yo creo que cualquier persona en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda psicológica, de pronto porque estemos pasando un momento difícil a nivel personal con algún familiar, de pronto una pérdida de algún ser querido o una situación difícil como la ruptura con una pareja, alguna situación difícil que no nos permita ver un horizonte. Entonces, el psicólogo tiene la función de ayudar a esta persona para que retome sus sueños, su camino, para que a pesar de las circunstancias que la vida le ha ido dando, nosotros tenemos que seguir. Es difícil, por supuesto que es difícil retomar la vida después de una pérdida, pero no imposible. Entonces, la misión de un psicólogo es ayudar a las personas a retomar su vida, sus sueños y sus metas. Muy bien, muy bien, Mírenme. Efectivamente, un psicólogo es tal cual como un profesional que se dio en el tema del corazón, en el tema de los oídos, bueno, en cualquier otro problema de salud. Miren, qué importante todo lo que nos comentas. Ahora, háblanos de lo que estás haciendo ahora como emprendedora, con lo que te gusta, te enamora, de lo que ya nos verías contando anteriormente, el tema de las modas, el tema de ofrecer este trabajo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo se llama la empresa que tú llevas adelante? Bueno, mi empresa se llama Dueña y Señora Casa de Moda. Dueña y Señora nació porque yo creo firmemente en el poder de las mujeres. Creo que somos dueñas de nuestras decisiones que nos llevan a conquistar nuestros sueños. Desde ahí nació el nombre. Posteriormente, como le comentaba, estuve 10 años en España y estudié asesoría de imagen y volví a mi tierra con un capital que pude ahorrar allí, volví a mi tierra a emprender uno de mis sueños. Entonces, gracias al apoyo de mi familia, mi mami, mi hermana, las tías que siempre han estado a mi lado, mis primos, todos, mi papá, todos, gracias a ellos, yo emprendí mi negocio. Entonces, esto fue en el 2012 y desde ahí nació, en principio, bueno, Dueña y Señora fue Casa de Modas Boutique, pero hice un análisis de mercado y me di cuenta que no es tan rentable para los clientes ya comprar porque si tomas en cuenta solo te pones el vestido o el traje una sola vez. Entonces, bueno, lo que era una boutique la convertí en alquiler y ampliamos la línea de venta y alquiler y desde ahí hasta el día de hoy, poco a poco, con la bendición de Dios, nos hemos ido ampliando. Como le decía en principio, iniciamos con la línea solo para vestir mujeres. Posteriormente, incrementamos la línea también para trajes de hombre, para niños, para las más pequeñas del hogar, las niñas, y también incrementamos la línea de novias y de quinceañas. ¿Y cuáles son las ocasiones, los momentos más, como donde hay más necesidad, más demanda de trajes? ¿En qué época, en qué momento? Bueno, actualmente, aquí en Catamayo, tenemos, independientemente de la pandemia o antes de la pandemia, teníamos eventos durante todo el año, pero las épocas o las fechas en las que más demanda hay es diciembre, por los todo el mundo tiene su evento en la empresa, su evento familiar, también en mayo que tenemos las comuniones, confirmaciones, en febrero que es este, el mes del carnaval, en julio tenemos las graduaciones, entonces, esos son los puntos más fuertes, pero en sí, durante todo el año hay trabajo, porque Catamayo es una ciudad que le gusta mucho disfrutar, le gusta mucho verse bien, la mujer catamayense se caracteriza por ser una mujer sofisticada, elegante, que le gusta verse bien, se cuida mucho, entonces, esto, pues nosotros les asesoramos, les ayudamos a verse un poco mejor, para que su belleza interior se vea reflejada. Ah, pues, por supuesto, y en cuanto a los costos por alquiler, ¿cuál es el rango del precio que oscila estos trajes alquilados? Los vestidos, manejamos el mejor precio del mercado, que son a 10 dólares, el alquiler de vestidos y trajes para caballero, y también tenemos una sección que es vestidos de gala, que bueno, los precios ya varían desde 15, 20, 30 dólares, dependiendo del vestido, pero lo que intentamos es llegar a todos los bolsillos del cliente. O sea, si nosotros, por ejemplo, cuando llega una novia, pregunto, ¿de qué presupuesto cuenta? Porque lo que queremos es que esta persona se vea feliz, satisfecha con el presupuesto que ellos tengan. Entonces, para novias tenemos desde un presupuesto de 30 dólares hasta de 150 dólares un vestido en alquiler. Asimismo, para quinceañeras, manejamos vestidos desde 10, el propuesto del alquiler, desde 10 dólares hasta 100 dólares. Intentamos siempre satisfacer al cliente que salga contento y que su bolsillo no lo resienta. Desde luego que sí, que es muy importante este punto. Pero también es importante, Miriam, el tema del cuidado en cuanto al, qué sé yo, manejo de protocolos de limpieza, de la higiene para conservar estos trajes porque tú sabes que salen, regresan, van a diferentes manos y bueno, sobre todo en estos tiempos donde se habla mucho pues de tener cuidado con lo que tiene que ver con la asepsia. Así es, Ramiro, nosotros garantizamos la limpieza de nuestras prendas ya que pasan por un proceso de desinfectado, lavado a mano y planchado y posteriormente si hay alguna prenda que tiene algún desperfecto pues el arreglo. siempre hemos cuidado este protocolo desde el inicio de nuestra, de nuestro emprendimiento se ha realizado este proceso. Actualmente por la situación de la pandemia hemos reforzado este proceso. Cada prenda es desinfectada de forma individual y pasa por un proceso exhaustivo de limpieza para garantizar el bienestar de nuestros clientes. Muy bien, muy bien. Miriam, en cuanto a esto que me llama la atención, ¿cómo hacen, cómo manejan el asunto del alquiler? Es decir, ¿hacen quedar alguna prenda? Porque me imagino que les dan un tiempo para que lo utilicen y luego pues una fecha para que lo regresen. ¿Cómo es esta parte? Bueno, normalmente los eventos son durante el fin de semana. Por ende, las personas vienen desde el lunes o martes a reservar su vestido. Nosotros les indicamos todo el amplio stock que disponemos de vestido. Una vez que el joven, la señorita, el señor, la señora eligen el vestido, nosotros lo reservamos a través de un pago. Puede ser del 100% o del 50%. Una vez que se realiza el pago, queda reservada la prenda y desde el jueves nosotros ya les entregamos para que puedan llevarlo a utilizar. Normalmente lo utilizan el fin de semana, puede ser viernes, sábado o domingo y la devolución se realiza el día lunes. Cuando llevan la prenda, se queda una garantía que en este caso siempre pedimos la cédula o licencia de conducir en vigor, no se encuentre caducar. Y con el asunto del mundo que va evolucionando y la gente va exigiendo nuevos modelos y siempre estamos al tanto de esta nueva onda, ustedes también deben estar atentos a esto, ¿no? Así es, Ramiro. Nosotros cada día trabajamos y nos esforzamos por estar siempre con las últimas tendencias. Siempre estamos innovando prácticamente nuestros vestidos cada determinado cliente tiempo que es mínimo los estamos renovando. No porque se encuentren en mal estado, simplemente porque estamos con las últimas tendencias. Como usted dice, nuestros clientes son exigentes y nosotros tenemos que cumplir con las expectativas que nuestros clientes tienen. Entonces, estamos en constante renovación con las últimas tendencias, con los colores, las telas que se encuentren a la moda y sobre todo siempre, siempre asesorando a nuestros clientes para que gustan mejor y muy bellos. ha habido quizá algún momento, quizá algún evento o alguna persona que solicitó el traje o solicitaron los trajes de lo cual tú te hayas sentido como orgullosa de que tus trajes están ahí, están exhibiéndose, participando, sirviendo en tal momento, en tal evento o con tal persona. Así es, Ramiro, gracias a este emprendimiento he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas y así mismo he tenido la oportunidad de asesorar tanto para eventos provinciales, locales y nacionales. Entonces, esto me ha permitido conocer a más personas y a su vez que mi asesoría llegue más lejos. A nivel nacional tuve la oportunidad de asesorar a Ashley Castillo que participó en un evento de Miss Team. Posteriormente asesoré a la bellísima Belén Cárdenas en el evento de elección del reina de la minería. También tuve el gusto de asesorar a nuestra queridísima Michelle Jiménez actual reina de la provincia de Loja. Ella también ha sido un gusto asesorarla y hoy en día brindamos nuestros servicios a nuestra bellísima reina Evelyn Cobos. Muy bien, muy bien Miriam. Bueno, ya casi en la parte final de esta conversación tan bonita donde también vamos aprendiendo nosotros dos caballeros de estas cosas que también de alguna forma pues nos involucran porque la belleza de la mujer siempre bueno, también nos inspira a nosotros así que pues quisiéramos que nos digas quién te inspira a ti a seguir llevando delante estos proyectos este tu proyecto tu sueño quién te motiva quién te da la fuerza Bueno, mis principales motivadores son mis hijos ya que me enorgullece saber que ellos a lo mejor no llegan a seguir mis pasos pero sí me ven como una mujer trabajadora que me desenvuelvo en varios errores y actualmente para todas las mujeres yo creo que es un gran reto desenvolvernos tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral ser madres ser esposas sin dejar nuestros sueños entonces ellos son mi fuente de motivación diaria mis hijos porque tengo que enseñarles que los sueños se hacen realidad ese es mi principal objetivo que nunca es tarde para ser quien tú quieras ser que a pesar de las circunstancias de la edad o de cualquier percance que uno tenga en la vida uno puede ser siempre lo que uno quiera hacer siempre que ponga primero a Dios y también uno tiene que trabajar mucho por esos sueños que nada es fácil y eso ellos son mi mi fuente de motivación hay mucha gente Miriam en este momento que está viendo lo que esta transmisión este programa y que a lo mejor se identifican contigo que después es decir a muchas personas que están dando sus primeros pasos en el emprendimiento quizás también dejaron su carrera profesional y están haciendo otras cosas y de pronto esto les frustra un poco que después de decir en esta parte final bueno yo les puedo decir que que siempre luchen por cada una de sus sueños que a pesar de todas las situaciones adversas que estén viviendo ese momento ellas pueden ellos o ellas pueden seguir adelante que los sueños son los que no nos deja dormir cada noche y que nos inspira a ser mejores personas mejores seres humanos y sobre todo que cada día podemos luchar un poquito un granito de arena poco a poco podemos ir construyendo ese sueño ese camino ese anhelo esa meta que tenemos y que nunca es tarde que no se rinda porque siempre hay una oportunidad en la vida y nunca nunca es tarde para ser quien uno quiera ser gracias Miriam por ese mensaje tan motivador e inspirador no nos vamos antes de que nos dejes la dirección de tu negocio cómo se puede contactar la gente en qué lugar está ubicado bueno nosotros nos encontramos ubicados aquí en Catamayo en la calle 24 de mayo entre Olmedo y Eugenio Estejo bajo el hotel en Canto del Sur nosotros tenemos un horario amplio de atención desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde atendemos desde los lunes hasta los sábados bueno que en estas situaciones económicas que estamos viviendo todos yo creo que una gran opción es alquilar porque así pues nos economizamos un poquito y nosotros estamos prestas y gustosas de brindar nuestro servicio en las redes sociales también está damas dueña y señora así es en Facebook estamos como dueña y señora casa de moda y también en DS Catamayo muy bien entonces ahí todos los datos para que puedan ubicar a esta soñadora emprendedora y todo lo que está haciendo acá en Catamayo en dueña y señora casa de modas Miriam muchas gracias por habernos acompañado un fuerte abrazo para usted y la familia y todas todos quienes llevan adelante este proyecto acá en Catamayo gracias por habernos acompañado en el programa bueno fue un gusto compartir con ustedes esta agradable entrevista les deseo muchos éxitos en el programa que Dios los bendiga y que sigan cosechando muchos éxitos en su vida personal y profesional gracias a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos visto y escuchado mañana volvemos a las 18 con 35 minutos horas de Ecuador con otro invitado especial que la pasen muy bien aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros